Para la Patagonia Argentina, darlo a conocer hoy como se está dando a conocer en el país, nuestros Juegos, que son como nuestros Juegos Olímpicos de la Patagonia, no es menor. La posibilidad de adentrarnos nosotros como patagónicos argentinos y chilenos en el contexto nacional, que todos lo conozcan a través de este medio de comunicación, es muy importante. Estos Juegos es importante que los conozcan porque se utilizó en el buen sentido al deporte para unir ambos países que casi estuvimos en guerra. Y hoy han pasado 26 años, van a pasar este año 26 años estos Juegos y han pasado más de 52.000 jóvenes de ambas Patagonias en estos Juegos. El Juego de la Araucanía es un juego internacional, es un juego que nosotros, ambos países han tenido que reformar todo el estamento federado para poder participar, ha mejorado muchísimo la infraestructura, nos ha servido, ahora vamos a alojar a 2.200 personas y ya está todo casi listo, nos sirve para interactuar con distintos dirigentes. Y de esa forma también, aparte de lo que queda en la infraestructura, queda en cada una de las regiones y provincias el estamento deportivo organizado. Ya a partir de los Juegos de la Araucanía que hemos tenido, cada provincia y región ha tenido la posibilidad de hacer Juegos Internacionales, Juegos Nacionales, y estamos más habituados, sobre todo en una región que está muy lejos, una región que para competir internamente tenemos que hacer 800 o 1.000 kilómetros. Calculen lo difícil que se nos hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!